Bienvenidos a nuestra plataforma de bienestar de Ikea Asistencia. Hoy les presentamos una clase de yoga en casa para principiantes. Recuerda, Ikea Asistencia contigo siempre que lo necesites. ¡Comencemos! Hola familia de Ikea, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a su práctica de yoga. Aprovechar esta linda oportunidad que nos está dando esta gran empresa para llevar una vida saludable, para equilibrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra espiritualidad, nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo emocional y sentimental, que se ve tan afectado en el día a día. Entonces vamos a alinear nuestro cuerpo, a balancear nuestra energía, a equilibrar nuestros chakras y aprender a estar en conciencia, viviendo el momento presente, sin estar perturbados por el futuro o angustiados por el pasado. Entonces vamos a aprender a estar en una misma línea, conectados con la respiración. Mi nombre es Jaime Trillos y es un gusto acompañarlos el día de hoy. Hoy vamos a hacer una práctica para todos los niveles. Una práctica que puedes realizar en momentos en los que sientas estrés de la espalda, cansancio, dolores, dolores de cabeza y es para todo el mundo. La puede hacer desde el hijo hasta el papá, la mamá, el abuelito, la abuelita. Todos en casa pueden practicar esta gran práctica que nos está regalando la empresa Ike. Namasté, es un placer saludarlos y vamos a empezar. Primero, postura fácil, cruzando las piernas y nos sentamos en esta, que es la primera postura y postura de meditación. Vamos a llevar las rodillas, vamos a medir que las rodillas no estén más elevadas de la cadera. Vamos a medir que las rodillas estén abajo. Si las rodillas están más elevadas de la cadera, vamos a buscar un bloque, unos libros, un cojín y te lo vas a poner debajo de la cola para que quedes más cómodo y la columna no se curve. Porque lo que vamos a hacer es evitar y quitar esas malas posturas, esos vicios posturales que han hecho que nuestra columna se vaya curvando a medida que van pasando los años. El tema de la manejada de carro, la manejada de moto, el tema de cómo nos sentamos en el comedor o cómo nos sentamos en el escritorio, son cosas que van afectando nuestra salud a nivel de la columna vertebral. Y con el yoga, tú haces todo el efecto contrario, vas sanando y todo lo que has achicado el cuerpo, vuelves y creces. Así que todos tenemos una nueva oportunidad para que a través del yoga volvamos a crecer, no solo en estatura, sino crecer a nivel mental y a nivel emocional y a nivel físico y a nivel etérico. Muy bien, sentados en postura fácil, vamos a empezar nuestra práctica, vamos a aprender ejercicios de respiración, vamos a cerrar nuestros ojos, alarga la columna vertebral, abres el pecho, lleva los hombros hacia arriba, inhalando, llévalos hacia atrás, exhalando, abriendo el pecho, inhalas profundamente y exhalando suelta los hombros hacia el piso, alargando el cuello y cierras los párpados, dejas que caigan sobre los ojos. Relaja los músculos de la cara, relaja la frente, relaja el cuero cabelludo, el cráneo, sientes como se abre un espacio entre el cerebro y el cráneo, relaja el entrecejo, relaja los músculos que están alrededor de los ojos, relaja las mejillas, relaja los labios y relajas la lengua. Alargas cuando inhalas la columna vertebral, se expanden tus vértebras y alargas la columna vertebral, cuando exhalas se expanden tus vértebras, comienzas a relajar los hombros, los codos, las manos, las muñecas, los brazos por completo, sientes del ombligo hacia arriba como tu cuerpo está liviano y cada vez fluye más en liviandad y sientes del ombligo hacia abajo como tu cuerpo pesa y las rodillas están hacia el piso y hacia la tierra y conecta toda tu atención, lleva toda tu atención a la respiración, a la inhalación, el momento en que comienzas a inhalar y se comienzan a llenar los pulmones de aire y en la exhalación desde el momento en que comienzas a exhalar y se desocupan tus pulmones, inhalas y tus pulmones crecen, exhalas y tus pulmones se contraen, eres consciente de todo el proceso que hace el aire en tu respiración, en tu cuerpo, eres consciente de todo el proceso a nivel energético que lleva tu respiración hacia tu columna vertebral, cuando inhalas creces y cuando exhalas creces y en completo silencio observa tu respiración por unos instantes y esto es una respiración consciente que puedes practicar en cualquier momento del día, siempre es como hacer un stop y volver a empezar, cuando estés en problemas, que tienes muchos temas por solucionar, cuando estés estresado, estresada, simplemente cierras los ojos y observas tu respiración, respiras así por 3 o 5 minutos y tu día te lo aseguro que va a cambiar, respiras, inhalas y exhalas y toda la conciencia allí, en tu respiración, casi que sientes los latidos y escuchas los latidos de tu corazón, y suavemente comenzamos a abrir los ojos y sientes esa renovación de tu energía, vamos a hacer un ejercicio de yoga kundalini para elevar nuestra energía kundalini que va desde el centro de nuestro plexo solar hacia arriba, se conecta con la glándula pineal y pituitaria que está en el centro de tu cerebro, al elevar la energía de esta forma vas a expandir energía poderosa a todas las células de tu cuerpo, así que todos estos son ejercicios que puedes emplear en cualquier momento de tu día para elevar tu energía, inhalando abres el pecho, lleva los hombros hacia atrás y vamos a hacer círculos con el tórax hacia el lado izquierdo, exhalando te vas hacia atrás e inhalando te vas adelante, exhalas atrás e inhalas adelante, siempre maneja el movimiento con la respiración, la respiración únicamente por la nariz, la boca cerrada, inhalas adelante y exhalas atrás, inhalas adelante, abres el pecho, exhalas atrás, cierras el pecho, inhalas adelante y exhalas atrás, y vamos a cambiar el giro, ahora hacia el lado derecho, exhalando te vas hacia el lado derecho, atrás, exhalas e inhalas adelante y exhalas atrás e inhalas adelante, siente la energía kundalini, cómo se va elevando por tu columna vertebral y va llegando hacia el centro de tu cerebro, a la glándula pineal y pituitaria, siente a ida y pingala, ¿quiénes son ida y pingala? un par de serpientes que vemos en el símbolo de la medicina, que van subiendo hacia esa semilla que está arriba, la semilla es la glándula pineal y la serpiente es la energía masculina y femenina en ti, y si lo tiene el símbolo de la medicina o el símbolo de la OMS, es porque está en ti y es la realidad, inhalas adelante y exhalas atrás y vamos a llegar adelante y cuando llegas adelante, inhalas y vas creciendo, llenas tus pulmones de aire, inhala, 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 retienes el aire, aprieta anogenital, aprieta ombligo, sostén el aire, inhalas otro poquito, aprieta anogenital, ombligo, sostienes el aire y sientes ese turbo de energía como sube hacia tu cerebro y ahora comienzas a exhalar lentamente, como cuando abres una pluma de la llave, un registro de la llave y sale el agua chorrito chiquito, así mismo vas a exhalar soltando el aire y vamos a nuestro segundo ejercicio de yoga kundalini, vas a llevar las manos al tobillo adelante e inhalando abres el pecho, miras hacia arriba y exhalando hacia atrás y mentón al pecho, inhalas adelante y arriba y exhalas atrás, inhalas adelante y arriba y exhalas atrás, inhalas adelante y arriba y exhalas atrás, inhalas adelante y arriba y exhalas atrás y abajo, inhalas adelante y arriba y exhalas atrás y abajo, unas dos veces más, inhalas adelante y arriba, exhalas atrás y abajo, última vez inhalas adelante y arriba, exhalas atrás y abajo y ahora inhalas, crece, 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 crece la columna vertebral, inhala, 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 inhala sostén el aire, aprieta mula banda o llana la banda que es ano genital y ombligo sientes ese impulso de la energía como se eleva hacia tu cerebro y muy lentamente recuerda la llave del agua que la abres despacito para que el agua salga a gotitas lo mismo haces con la respiración, exhalas y sueltas mientras sueltas tu coronilla crece y sueltas todo el aire muy bien, ahora nos vamos a girar y vamos a una postura que se llama cuatro apoyos vas a llevar las manos debajo de los hombros, vas a llevar las rodillas debajo de las caderas bien, abre las palmas de las manos, abre los dedos de las manos, apóyalas bien sobre tu mat revisa que la línea entre la muñeca y el hombro esté paralela a ambas líneas y la línea entre la rodilla y la cadera también está en paralelas vamos a hacer círculos con el tronco hacia adelante y hacia atrás haciendo círculos y sientes como vas haciendo un masaje en las muñecas las muñecas es muy importante masajearlas porque las estamos usando todo el tiempo con el celular las estamos usando todo el tiempo en el escritorio, escribiendo en el computador cuando tú haces este ejercicio ya estás sintiendo el alivio en tus brazos y en tus muñecas y en tus manos inhalas adelante y exhalas atrás, en el yoga siempre vamos a respirar por la nariz con la boca cerrada y el movimiento lo vas a ir acompañando con la respiración, inhalas adelante y exhalas atrás muy bien y ahora vamos a cambiar el sentido, vamos hacia el lado izquierdo exhalando atrás inhalas adelante y siente lo que va pasando en tus muñecas sientes lo que va pasando en ti, siente la energía maravillosa de tu cuerpo gracias a la respiración consciente y al movimiento muy bien y ahora nos detenemos y ahora inhalando vamos a subir la pierna derecha y la estiras hacia atrás estira también el empeine derecho, apoya tu empeine izquierdo y revisa que la línea entre las muñecas y los hombros estén perfectamente equilibradas ahora con la próxima exhalación vamos a subir la mano izquierda hacia el frente y respiras mirando hacia el piso, estira tu brazo y estira tu pierna y respiras por la nariz siente tu cuerpo como se estira sientes ese equilibrio, si te caes te vuelves a levantar porque de eso se trata la vida, de levantarnos cada vez que nos caemos y siempre tenemos miles de oportunidades para levantarnos ahí vas ganando equilibrio, la primera vez puede ser un poco complejo y ya después a medida que lo vas practicando vas a sentir cada vez más equilibrio sobre todo en este lado masculino y el otro lado que es el femenino muy bien, exhalando bajas inhalando vamos a subir la pierna izquierda y exhalando vas a subir tu brazo derecho adelante brazo derecho, atrás pierna izquierda estira la empeine hacia atrás alarga tu brazo, abre los dedos de las manos la mano está en vertical respiras por la nariz extiendete sientes como estiras tu dedito gordo hacia atrás y como estiras tus dedos hacia adelante muy bien y ahora exhalando bajas la mano al piso, baja la rodilla al piso y vamos a llevar el glúteo, los glúteos hacia los talones atrás, caminas con las manos hacia adelante y extiende los brazos mete la cabeza entre los brazos, respiras vamos a unir ambas rodillas unes ambas rodillas y unes ambos talones de los pies y te extiendes hacia adelante ahora inhalando miras hacia las manos y vamos a caminar con las manos hacia el lado izquierdo estiras hacia la izquierda y alargas tu cuerpo hacia la izquierda, las rodillas miran hacia el frente y tus brazos hacia la izquierda y estiras dolores de espalda los vamos sanando y los vamos aliviando con esta postura que se llama balasana balasana lo llevamos hacia un lado y lo llevamos hacia el otro y ahí estás extendiendo y expandiendo no sólo llevando fuerza y energía hacia tus riñones sino que también estás sanando y mejorando la espalda tu postura en conciencia lleva el aire hacia allí ahora inhalando miras hacia las manos caminamos con las manos al centro y seguimos caminando hacia la derecha y extiendes tus brazos a la derecha mete tu cabeza entre los brazos y te estiras empuja la cola hacia los talones y empuja las manos hacia adelante estás extendiéndote por el lado derecho respirando por la nariz ahora inhalando miras hacia las manos nos vamos nuevamente hacia el frente extiendes hacia el frente y estira la cabeza métela entre los brazos ahora con la próxima inhalación elevas el tronco las piernas están juntas vamos a empezar a bajar la cadera hacia el piso manteniendo firme los brazos y firme los codos comienzas a bajar la cadera hacia el piso y los deditos gordos de los pies empiezan a subir baja la pelvis y miras hacia el frente respiras mantén los brazos estirados abre el pecho aleja las orejas de los hombros lleva los hombros hacia atrás y estira los brazos y sube los deditos gordos de los pies exhalando regresas y nos vamos atrás al balasana y vamos a hacer ese movimiento tres veces inhalas subes exhalas baja la cadera sube los deditos de los pies abres el pecho miras hacia el frente alargas el cuello inhalas y exhalando vuelves hacia atrás y lo vamos a hacer una tercera y última vez exhalas te vas hacia atrás al balasana e inhalando subes baja la pelvis eleva los deditos gordos de los pies inhalas con las rodillas hacia adelante vamos a cruzar las piernas en una X y te vas a sentar atrás o busca una forma de irte hacia atrás para que quede sentada o sentado con la cola hacia atrás y las piernas hacia adelante vamos a apoyar vértebra por vértebra hacia el piso vas a ir acostándote y vamos a subir las rodillas a 90 grados y te tomas las rodillas por el lado del frente muy bien ahora vamos a abrir las rodillas y a cerrarlas haciendo círculos con las rodillas hacia afuera y hacia adentro hacia afuera y hacia adentro hacia afuera y hacia adentro siente la relajación y siente lo que está pasando en tu espalda baja espalda media muy bien ahora vamos a hacer círculos hacia el otro lado a la inversa de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba excelente vamos a ir a una postura que se llama el bebé feliz la versión más fácil del bebé feliz vamos a elevar los pies vas a tomarte de la parte externa de los tobillos atrás abajo sobre las pantorrillas según como alcancen tus brazos y abre las piernas hacia los lados y empuja las rodillas hacia el piso respiras y vamos a mecernos hacia la derecha y hacia la izquierda mése hacia la derecha y hacia la izquierda y vas sintiendo ese alivio en la espalda en lo que estamos concentrados hoy en quitarle el estrés de la espalda en aliviar y sanar esa contención que es la somatización de los sentimientos y de las emociones del día que se van a la espalda y por eso empiezan los dolores muy bien ahora exhalando abraza las rodillas en tu pecho inhalando sube la frente hacia las rodillas y respiras exhalando baja la cabeza vas a entrelazar los deditos de las manos sobre la rodilla izquierda y estira la pierna izquierda sobre la rodilla derecha y estira la pierna izquierda traes esa rodilla hacia tu pecho inhalando sube la frente hacia la rodilla y respiras tres veces y exhalando regresas y ahora vas a llevar la rodilla izquierda hacia arriba estira la pierna derecha trae la rodilla hacia tu pecho extiende los dos empeines e inhalando sube la frente hacia la rodilla y respiras tres veces muy bien ahora exhalando baja la cabeza al piso y vamos a traer ambas rodillas hacia tu pecho abre las rodillas y trae las dos rodillas hacia tu pecho y respiras tres veces y con la próxima exhalación bajamos los pies detrás de los glúteos apoyas bien los pies abre bien los dedos de los pies apoya las manos al piso y exhalando comenzamos a elevar vértebra por vértebra hacia arriba sube la pelvis elevas el ombligo y respiras aleja el mentón del pecho miras hacia el cielo abre los dedos de las manos abre los dedos de los pies y empuja la pelvis y respira su llave con la próxima inhalación vamos a subir los brazos por los lados arriba hacia los hombros arriba arriba extendidos y exhalando vas a llevarlos hacia atrás cuando llegan tus brazos hacia atrás mantén la fuerza en tus glúteos elevando el ombligo y con la próxima exhalación comienzas a bajar vértebra por vértebra hacia el piso vas pegando vértebra por vértebra hasta que apoyas la cola y estira los pies hacia allá hacia adelante y vas a unir las palmas de las manos en Angeli como cuando estás en una oración que une las palmas de las manos una con otra y extiende los brazos hacia atrás y extiende los pies hacia adelante y sientes como si fueses un caucho que te estuvieran jalando de un lado y del otro respiras y estiras muy bien y ahora exhalando abrimos los brazos en cruz abrimos los brazos en cruz y elevamos las rodillas a 90 grados muy bien y ahora con la próxima exhalación inhalas profundamente y exhalando exhalando vas a dejar caer las rodillas hacia la derecha mientras tu cabeza gira hacia la izquierda la mirada hacia el dedo pulgar de la mano izquierda las rodillas caen juntas hacia el lado derecho respiras respiras por la nariz ahora inhalando sube las rodillas gira la cabeza y exhalando vamos a caer con las rodillas hacia el otro lado con la exhalación recuerda el movimiento y la respiración muy importantes las rodillas cayeron hacia el lado izquierdo y tu cara giró hacia el lado derecho miras el dedo pulgar de la mano y respiras huyade respiras por la nariz observa tu dedito pulgar de la mano cuando estés haciendo tu torsión ahora inhalando sube nuevamente la cabeza las rodillas 90 grados y apoyas nuevamente los pies al piso y los dejas caer hacia la tierra suelta las rodillas vamos a bajar los brazos un poco los vas a dejar alejados del cuerpo y respiras vamos a hacer la postura de shavasana que es la postura del cadáver y cuando haces esta postura tu energía se empieza a alinear y equilibrar y empiezas a decantar el trabajo que has hecho a nivel físico y a nivel energético así que te relajas cierras los ojos y empiezas a relajar cada parte de tu cuerpo relaja la frente relaja la ceja relaja los ojos relaja los labios relaja la lengua relaja el mentón relajas el cuello relaja los brazos codos muñecas manos y los dedos de las manos relaja la cintura la cadera relajas las piernas muslos rodillas pantorrillas talones tobillos relaja el empeine de los pies relaja la planta de los pies relaja los deditos de los pies y todo tu cuerpo completamente relajado y vas a empezar a conectarte con tu respiración cada vez más largas y profundas cada vez más lento más profundo y más relajado todo y el peso de tu cuerpo completamente hacia la tierra suelta la espalda vértebra por vértebra homoplatos sacro y glúteos ve con tu mente a cada parte de tu cuerpo y donde sientas que hay tensión relájala y suéltala muy bien suelta pensamientos suelta emociones y suelta sentimientos desapegate de todo siente la divinidad en ti a través del Shavasana y ahora sutilmente vas a comenzar a mover los deditos de los pies y los deditos de las manos gira la cabeza a la derecha gira la cabeza a la izquierda empiezas a estirar los brazos a los lados empiezas a estirarlos atrás estiras extiendete estira los pies empieza a mover los tobillos las muñecas las manos dobla las rodillas llévalas hacia tu pecho respiras inhalas profundamente por la nariz exhalas por la boca inhalas por la nariz profundamente exhala por la boca y ahora comienzas a moverte a moverte a balancearte a la derecha y a la izquierda sutilmente sin caerte a los lados y vas a dejar caer ahora tu cuerpo hacia el lado derecho y te vas a acurrucar en esa postura que te va a acordar como cuando eras un bebé cuando estabas en el vientre de tu mamá te acurrucas y te acuestas a la derecha llevando las rodillas hacia tu ombligo y te relajas allí por unas cuantas respiraciones muy bien vamos a apoyar la mano izquierda frente a tu cara empujando el piso para elevarte estira la pierna izquierda y te vas elevando pero permanece con tus ojos cerrados regálate este momento de conexión y vamos a sentarnos en postura fácil como al inicio de la práctica si tenías algo debajo de la cola lo pones cambia el cruce de las piernas la pierna que tenías adelante la pones atrás la que tenías atrás la pones adelante y buscamos esa postura de su casa nuevamente comienzas a alinear tu columna vertebral relaja los músculos de la cara relaja la cabeza y simplemente respiras lleva toda la conciencia a tu respiración la inhalación como abre y expande tu pecho y tus pulmones y la exhalación como contrae y achica tus pulmones siente la caricia que hace el aire a la membrana de tus pulmones interna y ahora vamos a llevar las manos al centro del pecho en Angeli como cuando haces una oración une las palmas de tus manos abre los deditos pega los dedos gordos hacia el tórax que se sienta esa conexión de tu mano el universo y tu glándula del timo que está en el centro del corazón abre tu pecho si deseas en este momento de conexión puedes pedir un deseo y vamos a mencionar la palabra gracias siete veces mentalmente puedes elevar una sonrisa mientras vas abriendo los párpados y nos miramos nos sonreímos y nos decimos Namasté muchas gracias familia de Ike por habernos acompañado hoy que sigamos creciendo y evolucionando con el yoga nos vemos en una próxima oportunidad y que tengan un resto de día muy feliz llenos de energía nos vemos chao chao felicitaciones lo hiciste muy bien sigue disfrutando de los beneficios de nuestra plataforma de bienestar recuerda Ike contigo siempre que lo necesites ike ike Gracias por ver el video.